Estamos en este momento, acá en la Asamblea Departamental, pues en la primera discusión que se hace en la comisión respectiva para hablar sobre modificaciones, algunas que se tienen planteadas para el reglamento interno de la Asamblea Departamental que fue aprobado hace dos años. A esta hora se dio inicio, están en este momento en la lectura de la ponencia. El diputado Juan Fernando Mancípez asumió esa ponencia y quien está en este momento sustentando la primera discusión. Sí, ¿cuál es el detalle de este proyecto de ordenanza, diputado? Miguel Ángel, pues ahí ustedes tienen pleno conocimiento que se han suscitado algunas discusiones en las últimas dos semanas frente a algunas interpretaciones que se han dado al reglamento interno de la Asamblea Departamental. Reitero, el reglamento está vigente desde el año 2022, donde tuve la oportunidad también de ser diputado y junto con los diputados Jorge García y Alejandro López, quienes estamos nuevamente en la Asamblea, fuimos también quienes propusimos, quienes radicamos esa propuesta de reglamento, la cual fue posteriormente aprobada. Encontramos ya con las diferentes discusiones que se han dado recientemente, algunos vacíos, algunas equivocaciones que se han tenido en esta reglamentación, unas de forma que tienen que corregirse un tema de algunos textos, algunas palabras, pero también unas de fondo frente a la interpretación que se dieron con la legalidad de algunas de las comisiones. La Asamblea Departamental está compuesta por cinco comisiones, donde ellas, donde según la ley 2200, que es la que da vida a los reglamentos internos de las asambleas departamentales, simplemente señalan que la Comisión de Equidad para la Mujer es una comisión legal, más no una comisión permanente. Y ahí, de pronto, hubo un vacío, un hierro que se tuvo hace dos años y que yo, posteriormente, pues, indujo a que se hicieran unas elecciones recientemente para las conformaciones de las comisiones actuales y se ha suscitado, pues, toda la discusión que ya es de público conocimiento. Así que ese es un tema, por ejemplo, de los de fondo, que pretendemos corregir a través de esta nueva propuesta de reglamento y que, posteriormente, pues, ocasione ya unas nuevas modificaciones. Y, precisamente, después de esta polémica, ya reposadas las cosas, ¿es cierto que hay machismo en la Asamblea, que no se permitió a las damas que hacen parte de la Duma hacer parte de las comisiones en una actitud de los diputados premeditada? Eso es, precisamente, lo que se ha querido confundir, Miguel Ángel. Yo, de verdad, desconozco el comportamiento de la diputada Rosmery, donde ha querido llevar la atención hacia un tema de machismo, hacia un tema de maltrato y de violencia de género, violencia política contra la mujer. Lo único que hicimos nosotros dentro del ejercicio que el reglamento permite fue organizar un tema de comisiones donde presentamos una única plancha. Ellos no presentaron. Ella no presentó ninguna plancha para decir que tuvo una alternativa distinta donde ellos pretendieran ubicarse en esta comisión o en otra comisión. Aquí, reitero, por eso estamos en esta mañana discutiendo en comisión cuarta del gobierno y todo lo que respecta al reglamento y las modificaciones que tengan que hacerse, lo hemos manifestado. Si hay errores, pues tendremos toda la voluntad, como diputado personalmente lo he dicho, de corregir los errores, porque además yo asumo la responsabilidad, porque hace dos años fuimos seis diputados los que presentamos dicho reglamento. Y si cometimos errores no fuimos no solo los que lo presentamos, sino también todos los diputados que lo aprobamos. Todos tenemos el deber y la responsabilidad de revisar y organizar y, por supuesto, aplicar lo que la ley dice que tenemos que hacer. Yo sí de verdad me distancio, Miguel Ángel, enormemente en esas acusaciones y en esos ataques que no le dan bien a la democracia. Yo reitero, precisamente lo que queremos hacer es corregir los errores que hemos cometido, simplemente generar todo yo un ambiente, porque lo que es de fondo, Miguel Ángel, y usted ha sido un inquieto en esa materia, son los cambios que tienen que darse a nivel departamental. Hablar de salud, hablar de educación, hablar de vías, hablar hoy del tema de la industrialización que viene hablando el señor gobernador, que hoy hemos visto en este arranque del año y arranque de nueva administración, Miguel Ángel, una enorme expectativa de oportunidades laborales. Eso es lo de fondo, las discusiones aquí internas, donde desafortunadamente se ha subido el tono a la voz, no encuentro ningún hecho positivo o resultado positivo de toda esa discusión. Sí, de otra parte, precisamente sobre esos cambios de fondo de los que usted habla, se ha referido usted en estos días al tema de los servicios tercerizados del Hospital Regional de la Orinoquia y ahora que va a haber cambio de gerente a tratar de recuperarlos para que los opere directamente la institución. Si es posible, hay caminos, el hospital cuenta con el personal científico, con el conocimiento, con la infraestructura para operar esos servicios que están tercerizados, diputado Silva. Miguel Ángel, yo creo que hoy yo me encuentro muy emocionado, que a pesar de que sé que es un reto enorme que tenemos, ganar una elección política pues ocasiona una serie de circunstancias, dificultades, emociones, pero hoy de verdad el reto más grande es llegar a materializar eso, Miguel Ángel, por lo que la gente votó y convencido totalmente de que el señor gobernador va a tomar la mejor decisión a quien él vaya a nombrar como gerente del Hospital Regional y como gerente de Red Salud, pero en el Hospital Regional convencido de que aquella persona que él coloque a llevar este proyecto adelante, no solo con recuperar los servicios tercerizados, adicionalmente con avanzar con nuevos servicios y que sean totalmente propios del hospital. Mira, ayer tuve la oportunidad, Miguel Ángel, y quisiera usted, quisiera yo compartirle un contacto del doctor Luis Eduardo, ya le doy el apellido, un hematólogo, hematóncólogo, perdón, Luis Eduardo, el hombre es un casanareño que ha hecho patria en otras partes del país, en Antioquia, en el Meta, y en este momento se encuentra en la Santa Fe, en Bogotá, y es una que hoy tiene, Luis Eduardo Ubitrago, que hoy tiene toda la autoridad científica para hablar, porque es quien ha liderado en diferentes entidades públicas la transformación de los hospitales, donde manejen 100% los servicios, el hospital 100% públicos, fue el que echó a andar, y tenemos una visita pendiente, el Hospital Manuel Uribe de Envigado, de hoy es uno de los hospitales mejor reconocidos a nivel nacional y que maneja los servicios de tercer nivel totalmente públicos, fue el que echó a andar la unidad de oncología en el Hospital San Rafael, aquí en Tunja, Boyacá, cuando el gobernador era Carlos Amaya en ese momento, en ese primer periodo, hoy ha echado a andar IPS ya privadas de oncología en el Meta, y hoy está liderando proyectos de oncología en la Santa Fe, en Bogotá. Es un casanareño que lastimosamente aquí no se le han abierto las oportunidades, y ayer tuvo la oportunidad de hablar con él, el gobernador también telefónicamente se comunicó con él, y tenemos la semana entrante una cita aquí en la gobernación, donde vamos a escuchar a personas como esta que son casanareñas, y que tienen todo un trasegar y una experiencia, y echar a andar servicios de esa complejidad. Ese es el verdadero reto, esas son las discusiones que tenemos que dar, no solo en la asamblea, sino a nivel político y a nivel público en todos los rincones del departamento. Y de verdad estoy, reitero, motivado que esa decisión que toma el gobernador nos va a llevar a que tengamos, ya finalizando este periodo, entregando un hospital de tercer y cuarto nivel de complejidad con nuevos servicios totalmente públicos, y al servicio de los casanareños. Ese es el reto, yo, Miguel Ángel, no cambiaré mi discurso, seguiré obsesionado en que podemos tener un mejor hospital en nuestro departamento, y tendrá que ser 100% público. Yo cambio esa teoría, donde se plantean estrategias, donde dice, señor gobernador, aquí usted no tiene que colocar un peso, nosotros llegamos con la inversión privada, generada al servicio de los casanareños. La salud es un negocio, por Dios, no podemos seguir permitiendo que ese negocio se vaya a manos de privados, inclusive sacrificando la vida de los casanareños. Ayer, Miguel Ángel, en Aguazuro, hubo un accidente grave. Una niña se accidentó en la cabalgata, dio el control del caballo, y anoche, ayer mismo, llegó una tarde al hospital regional de la Orinoquía, donde el dictamen médico inmediato era una unidad de cuidado intensivo, pero como no tenemos la autonomía sobre nuestras unidades de cuidado intensivo, sino pertenecen a una IPS privada que se llama Geomedical, tenemos esas limitaciones. Y mire cómo estamos expuestos cada casanareño a que tenemos que pedirle permiso a un privado para que podamos ser recibidos en nuestras mismas instalaciones. Puede ser posible que sigamos en esa tarea cuando tenemos la responsabilidad. Claro, el señor gobernador que hoy resalto, es el primer gobernador en muchos años, está hoy presidiendo las juntas directivas, tanto del hospital regional, como de Red Salud, como de Caprezoc, que no está delegando esas funciones tan importantes, y que tendremos el reto, además, de recuperar los servicios que hoy nos van a entregar tercerizados, un número de años, pero que jurídicamente tendremos que revisar y técnicamente para poderlo recuperar. Sí, precisamente sobre el episodio del accidente de la niña en un caballo, ayer en la cabalgata, el propio gobernador César Ortizorro estuvo en el hospital en urgencias, la noche anterior, esta madrugada, acompañando al papá de la niña, don Kenner Casayas, y por supuesto también tratando de gestionar para que fuera la mejor la atención para esta adolescente víctima de este accidente. Temas como este, pues, hay que resaltarlos del gobernador César Ortizorro, que, pues, se tome el trabajo de ir hasta el hospital para ver cómo era que estaban atendiendo a esta niña, la calidad del servicio, diputado. Sí, estábamos con Kenner, no estamos con la esposa, haciéndole un acompañamiento emocional también, en esas circunstancias tan difíciles, de que su hija de 16 años haya sufrido este accidente, afortunadamente, y es que hoy, gracias a Dios, pues, el dictamen, la evolución de la niña, pues, recibimos partes médicos positivos, a pesar de lo crítico de la situación, y anoche yo estaba con el señor gobernador precisamente, dándole esa voz de aliento al empresario Kenner para que, confiando en Dios, podamos tener en cada momento una evolución mucho más positiva la salud de la niña. Sí, señor, y todos estos temas, pues, tienen que ver con nuestra dirigencia, con nuestros dirigentes, y, pues, el diputado Silva, Heider Silva, dice que desde la presidencia y muy compartido con el pensamiento del gobernador, pues, hay que recuperar los servicios del hospital regional y tratar de brindar una mejor calidad en la atención que se presta en este centro asistencial. Diputado Silva, muy amable. Miguel Ángel, a usted, gracias por todo el espacio, les pido que, por favor, estén atentos, vamos a, a través de nuestras redes, pues, estar como comentando los pormenores de la Asamblea Departamental para que la prensa pueda tener acceso. Le comparto también por el interno el número de la jefe de prensa de nuestra Asamblea, que, por favor, nos ayuda a multiplicar esos hechos. Esperamos que la Asamblea Departamental sea producto de noticias positivas, de empezar a arrojar noticias positivas, no discusiones internas, sino cómo estamos proponiendo, junto con el señor gobernador, los alcaldes, propuestas que beneficien al departamento. Pues, ojalá así sea. Son las seis de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Radio Prensa Libre Casanare, transmitiendo a través de redes de comunicación interconectadas con el mundo.